Tampoco tan desviva demasiado No reconozco al tanto justo donde hay que llenar Me he preguntado que había mal oído que me habían atentado Me respondieron que la vida a ellos estaba En cualquier momento en que todo está bien En cualquier momento en que todo está mal Todos los días son los pasos a ver lo que me gustaría hacer Debo haber estado dando pasos a buscar Paralizado por el miedo de saber la verdad No imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar En cualquier momento en que todo está bien En cualquier momento en que todo está bien Te duraría los ojos para saber lo que me gustaría hacer En cualquier momento en que todo está bien En cualquier momento en que todo está bien En cualquier momento en que todo está bien En cualquier momento en que todo está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que me gustaría hacer En cualquier momento en que todo está bien 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 Acalé